Saltar y cabecear un balón no es cosa de niños, la paloma de Falcao. Bienvenidos a la fábrica de cracks. A diferencia de la forma de cabeza vertical en la que suspendes el cuerpo hacia arriba, esta técnica es ir de forma horizontal buscando el timing perfecto para impactar el balón con la cabeza. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.